Antes de empezar con el vídeo os recuerdo que si jugáis a Fortnite se agradecería muchísimo si ponéis en la tienda de objetos el código KERORO En apoyo a un creador para poder hacer cositas con vosotros Me gustaría hacer torneos y mapas para vosotros y tal, bastante guapo, así que Te digo KERORO gente en la tienda y vamos allá con el vídeo Hey más a todos gente que está ahí, soy MisterKERORO10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Creativo Le metí un poquitazo al micro, no sé si se ha escuchado pero bueno, seguimos El día de hoy gente empezamos la aventura en Fortnite Creativo, como ya sabéis es la verdad que lo que más me gusta jugar actualmente Y lo que creo que más potencial tiene actualmente en cualquier juego Se pueden jugar carreras, se pueden jugar minijuegos, se pueden jugar zone wars, competitivo, se puede jugar parkour, es que hay de todo en Creativo Así que me gustaría que por los comentarios me pongáis los mapas o modos de juego que os gustaría que jugase Si me queréis poner código de mapas en los comentarios podéis hacerlo Y iré subiendo los mapas que me vayáis poniendo si me gustan Iré jugándolos también en directo en mi canal de Twitch, MisterKERORO10 En el día de hoy gente estamos en RAID, si no conocéis este mapa es un mapa de Black Ops 2 hecho en Fortnite La verdad es que está increíblemente hecho, está perfecto Y vamos a jugar un juego de armas en RAID Probé por los comentarios gente si habéis jugado alguna vez a RAID en Black Ops 2 O si habéis jugado este mapa en el Creativo porque está bastante guapo Tendréis el código del mapa en la descripción seguramente Y nada gente vamos a por la partida, vamos a ganar Y dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós Bueno gente pues he estado por aquí en el mapa de RAID Como podéis ver vamos con la skin otaku de los parkours La skin de Creativo Y pues por ahí podéis ver el mapa de RAID Desde, bueno estamos ahora mismo fuera del mapa Y justo ahí si os fijáis está la zona del parking de uno de los respawns Madre mía que guapo Seguramente si hayáis jugado Black Ops 2 en el mapa de RAID Os sonará muchísimo el mapa Y a lo mejor si no lo habéis jugado también os suena Y diréis, hostia este mapa lo jugaba TheGrefg hace 8 años en YouTube Puede pasar ¿no? O Willyrex incluso En fin, vamos allá gente A ver, tarda un poquito en cargar siempre El código del mapa es el de arriba gente 739700085419 Vale, lo tenéis arriba justamente Vamos a ver con qué arma empezamos Empezamos con una pistola Vamos a ver Vale hay un toy en el garaje Vamos a ir a por él por aquí detrás Corre, corre, corre Está ahí What the fuck? Pero o sea, ha esperado el otro tío a que me mate No, no entiendo nada Vale, tenemos un tío aquí Vale, perfecto Lo matamos Bien Tenemos su fusil ahora Vale, ahí tenemos a otro señor Ah Oh, qué buena Qué buena Dios Vale, bien Vale, 27 80 Vale, bien, bien, bien Un Kratos por detrás Madre mía, la gente va volando Es 6 kills el primero Madre de Dios Tengo que decir que esta es mi primera partida de hoy Eh, what El, pero, 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 pero El, pero Spiderman Respetame un poco Spiderman, por favor ¿Quién eres? Tom Holland Maguire Eh, el Garfield Eh, ¿quién eres? A ver, explícame Explícame, bro ¿Qué Spiderman eres? Bueno, acabo de matar a un tío que está FK Perfecto Eh, este tío Bueno, está igualada la cosa Estamos ahí, ahí Estamos bien, estamos bien Vale, hay un tío aquí dentro Vale, bien Eh, hay más Hay otro más aquí Vale ¡No! Me lo han quitado 33 60 Brode, no te puedo creer ¡No muere nadie! ¡Uh! Dios Madre mía ¡Oh, qué buena! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Uno detrás? ¿Vamos? ¡Qué bonito! ¿Otro aquí? ¿Lo matamos? ¿Otro aquí? ¡Oh! Vale, 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 vale Vamos primero, vamos primero O sea, está muy guapo, ¿eh? Está muy bien hecho, gente El mapa, o sea, mirad esto O sea, es increíble Es uno de los mapas más ¡Oh! Es uno de los mapas más Eh, me pongo a cantar, la verdad Eh, hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale ¡Dame! ¡Dame! ¡Ah! ¡Vale, qué buena! Dios, no sabía ni cómo funcionaba esa escopeta, la verdad He disparado por disparar un poco ¡Ay, ay, ay! Vale, no lo había visto eso Vamos primero a una kill Cuidado Eh, vale, muerto, bien Otro tío aquí No, 60, bien muerto Eh, el Kratos por aquí muerto también Hay un tío aquí ¡Ay! Que no le he hecho daño No le he dado Qué raro, ¿no? No le ha hecho daño el bazooka, ¿eh? Al Spiderman Increíble, ¿eh? Tenemos un Spiderman en la partida Un Kratos Pero esto, ¿eh? Vale, vamos por aquí Perfecto No sé, pero a quién he matado He matado a alguien y ni lo he visto, tío Ok Eh, tenemos un tío ahí Vale Vale, muerto, bien Por aquí entro, hay más gente Vale Matamos al Spiderman Este de aquí ¡Uh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, lo matamos! Viena Viena Estoy muy borracho, tío Ah, po... Dios, vamos ganando solo de una, ¿eh? A ver, lo bueno es que solamente hay uno con nuestra aquí Luego en el tercero la con 16 ¡Uf! Vamos a empate Se complica la cosa, ¿eh? Vale, muerto ¿Y este? Vale, matamos a Spiderman El otro tío, literalmente Eh, se le ha sudado Spiderman En plan, tenía el Spiderman al lado disparando Y ha dicho ¿Para qué voy a disparar? Vale Muérete, gracias Vale, muerto Este ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ojito, eh! ¡Ojito! ¡Ah! Vale, vale, vale 28, 27 ¡Uf! ¡Qué igualado! ¡Qué igualado! ¡Qué igualado! Está muy igualado Está muy igualado ¿Vale? Eh... Soy mal Bueno, o sea Bueno, 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 bueno Soy malísimo tú con este arma ¡Qué locura! 40, 40, 40 ¡Bien muerto! ¡Me queda uno! ¡Sí! ¡Let's go! 30 kills 13 veces muerto Ganamos por delante de Lint Eh... Dor Yandu Y nada, gente Esta ha sido la partida en Raid La verdad es que ha estado bastante guapo Creo que hay más mapas de otros Call of Duty recreados en juego de armas Como Noctown y tal Así que seguramente los traiga por el canal Nada, gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Traeré más mapas de creativo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo, gente Dejar un like Nos vemos ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!